Alguien se dio tu propia vida Por la leche blanca de la luna Sacada de un beso de razón Tú, quién es tú Si no quisiera amarte fiesta Tú, quién es tú Alguien trató en tu camino Dentro de la selva Todo se lo dio sin nada cambió Alguien trató en tu frente Con la boca fecha Y cada noche te cruzó un aire en tu cuarto Tú, quién es tú Si no quisiera amarte fiesta Tú, quién es tú ¡Suscríbete al canal!